Arriba ¡Fuego! 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 No hay falta en la jugada por formación ilegal La próxima jugada de segundo intento sigue siendo para la ofensiva ¡Fuego! Sigue para la jugada 5, 6, 4. 16, 17. Chiciate! Gol, gol, gol. ¡Se te hanijo! ¡Hangirá por dos! Antes de la jugada, Ilegio Gabe, jugador número 3, son 5 yardas que se aplican de la línea de scrimmage y sigue siendo tercer intento. ¡Bien! 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 Sustitución ilegal, número 76, ofensiva, son 5 yardas que se aplican desde el punto anterior y sigue siendo cuarto intento. ¡Bien! 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 ¡Corre! 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 ¡Aba, coche! ¡Dopu! ¡Vamos bien! ¡Viene para acá! ¡Corre! 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 ¡Bien, bien, bien! Durante la jugada, offside, difes, último jugador, son cinco yardas que se aplican de la línea de escribir y sigue siendo el primer intento. No hay falta en la jugada, próxima jugada Segundo intento para la ofensiva Durante la jugada, jugando personal, face man, el número 244 Se aplica a la mitad de la distancia hacia la línea de gol Se aplica desde el punto anterior Por lo tanto es la mitad de la distancia hacia la línea de gol Y es primero igual para la ofensiva ¡Ale, Norta! ¡Bien! 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 ¡Vale! 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 ¡Tiempo fuera! ¡Office! ¡Es el primero de la mitad! ¡Ale, Manu! Está ahí, ¡Vale! Ahora está allá! ¡Vale! ¡Vale! ¿De dónde viene? ¡Vale! Viene de afuera! Viene de afuera. Sí, te vuelvo. ¡Vale! Pero, ¿cómo viene ao? ¡Ya vamos a estar aquí acá! ¿Vale? ¡Por este, no! ¡Vale! ¡Es el primer cuarto! ¡El Vique! ¿Para atrás? ¡Atrás! ¡Atrás, Bolud! ¡Atrás, Bolud! ¡Gol! Antes de la jugada, offside, número 44. Se explica si sigue siendo el primer intento. La función de la falta es el primer intento para el ofensivo. ¡Vale, Caruso! ¡Ahí, tuyo, Toby! ¡Afuera! ¡Bien! 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 ¡Abrite, Toby! ¡Abrite! ¡Eh! ¡Más adelante, chaco! ¡Eh! ¡No vas a pisar, Caruso! ¡No vas a pisar, Caruso! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡S Полten! ¡Lien! ¡Btambe! ¡Batalla! ¡Ahí no va! ¡Dale! ¡Holdi! ¡Holdi, 88! ¡Dale! ¡Dale! Durante la jugada, Holdi, número 87, ofensiva... Son 10 yardas que se aplican desde el final de la jugada y sigue siendo segundo intento para la ofensiva. A ver, qué pasa, boludo. Vale, eso. Atento. ¡Có! ¡Cárule, ahí lo de Mariscal! ¡Ay! ¡Ay! Pase a la izquierda. ¡Pase a la izquierda! ¡Abre, dale, pulita! ¡No, mierda, mierda! ¡Fue el doble! ¡El doble! ¡No se dan con la jugada! ¡No sean boludos! ¡No la arreglen! ¡No, tío, el doble! ¡Ay! ¡Pase para acá! ¡Pontalla acá! ¡Pontalla acá! ¡Ven! ¡Gol! 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 ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Ale, Claudio! ¡No se vayan! ¡No! ¡No! ¡Hermosa! ¡Dale! ¡No me disparió! Acá no sabía si es que no se escucha la jugada o qué... ¡Sí! ¡No se viste un poco para esa zona! ¡No se viste sola! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Es el primero de la mitad! ¡Al juego! ¡Más espacio! ¡Mira donde de nuevo! ¡Mira donde de nuevo! ¡Mira donde de nuevo! ¡Mira donde de nuevo! ¡La batera va a entrar en devolución! ¡Gracias! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Gracias! Después del jugador había salido de la cancha, falta personal. Personal, leitin, número 55 de la defensiva. Son 15 yardas que se aplican desde el punto de la falta y es primero automático para la ofensiva. Tenemos fuera, offense es el segundo de la mitad. ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Fuera, offense es el último de la mitad! ¡Atrá, atrás, atrás, atrás! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Ya, gracias! ¡Gracias! Cuando restaban 4 segundos de juego, el procedimiento general de la ofensiva con la falta, se acaba el tiempo de la mitad y es el fin de la mitad. No, no, no vean después, piense con su tipo. ¡Voy! 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 Antes de la jugada, Voltar, ojo, número 33. Son 5 yardas que se aplican delante del crimen y sigue siendo tercer intento. ¡Voy! 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 Cuando llegases, es más fácil llegar y pegarle piña, que sacarse la del trip. ¡Eso! 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 ¡Cállate, caruso! ¡Cállate! ¡Cállate, caruso! ¡Cállate, caruso! ¡Cállate, caruso! ¡L worship service,ürré! ¡Alevar! 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 ¡Vale, dale! ¡Alevar! ¡Gracias, Martín! ¡A puta madre! ¡Alevar! ¡Bien! 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 ¿Dónde está? No, no, no ¡Ah, tiempo es! ¡Bien! ¡Tiempo fuera! ¡Difense! Es el primero de la mitad ¡Bien! 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 ...la jugada, 10... 10... 10... 10... ¡Sieto! ¡Más en el! ¡Déven! ¡Y el que va con esa ritmo! ¡Bien! 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 ¡Bien, Pantera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, bien! Pede, pede... Pantelajos juguetes en defensa con una buena buena... ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! 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 Durante la jugada, falta personal, choclo, número 33 y 75 de la ofensiva, son 15 yardas que se aplitan en el área de Trinco, y sigue siendo según intento. Como fuera tipo 4 o como fuera tipo bandera? Que ese hueco ya queda, porque en total el slam sigue. El force que tenia, el slam 7-8? ¡Si Sampu! ¡El balón! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! En situación de bola muerta, acurituante y deportiva, número 9, ofensiva, ya que el jugador se quita el casco dentro de la cancha. Se va a aplicar la mitad de la distancia hacia la línea de gol, y sigue siendo cuarto intento para la ofensiva. ¡Hot! ¡Sali! 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 ¡Bien! 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 Durante la jugada, Lini era ineligible downfield de la ofensiva número 90. Son cinco yardas que se aplican desde la línea de String y sigue siendo tercer intento y además es el final del tercer cuarto y pasamos a jugar el cuarto cuarto. ¡Te deja la peza! Dice väl! ¡Pure! ¡Pure...jue la pez! ¡Pure...jue 19 12! Pero...que te pasó a él Por la Tabriz? ¡Dale que pase! ¡Dale que pase! ¡Dale que pase! ¡Dale Lins!idó...jue7 igual también todo. ата ver... Mini Mulchaco! Going the suit dotORD Spider 4 se metió por fuera corriendo Entonces... ¡Bien! ¡Famble, famble! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Miralo a él, Jero! ¡Miralo a él! ¡Miralo a él! ¡Dale, dale, dale! Antes de la jugada... ...discución integral número 91... ...del equipo pateador... ...son cinco yardas que se aplican a la línea de Kremis... ...y sigue siendo cuarto intento. Antes de la jugada... ...Holstar número 87... ...offen... ...son cinco yardas que se aplican a la línea de Kremis... ...y sigue siendo cuarto intento. ¡Bien! ¡Bien, bien! Ojo en la cara, Bacito 5 ¡Oooool! ¡Vamos a la red, chapéral! ¡Vamos a la red archible! ¡Se棘! ¡Fueza! ¡Fueza! ¡Vamos a la red archibre! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Bien, ven, ven! La jugada, hay tres faltas, offside, de la DIPES, offside, 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 y además, formación ilegal de la ofensiva, todas las faltas se cancelan y repetimos el cuarto intento. ¡Bien! 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 ¡Sigan! ¡Corre! 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 ¡Corde! ¡Corre! ¡Fuera! 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 ¡Seguís! ¡Vamos! Tiempo fuera, Offense, es el segundo de la mitad. Antes de efectuarse la patada, formación ilegal, número 43, equipo pateador. Son 5 yardas que se aplican, la yarda 30 y repetimos la patada. A la mierda, goza. Eso. ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Listo! ¡Pasaca, gano! ¡Bien! 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 ¡Tengo muy Gallego! ¡Blo hace más! ¡Bobreón! ¡Bamos! ¡Yel! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ben! ¡Bien! Antes de la jugada, vamos a Bótan número 87, Offense. Ahora la 4 igual. Los 5 yardas que se aplican de la línea de scrimmings sigue siendo el segundo intento. ¡Vamos! 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 ¡Lucho! 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 ¡Dale Caru! ¡Más atrás! ¡Bien! ¡Me apoyamos nada más! ¡Me apoyamos! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Colpe! ¡Colpe! ¡Dale! ¡Dale! ¡Síganlo! ¡Tito! ¡Tito! Durante la jugada, hay dos faltas de la ofensiva Illegal Motion, número 9 La penalidad de la jugada, falta personal Choplo Dale, revolución La recucho de tu madre, Claudio Mateo, Mateo, Mateo Vamos, vamos Si ven que viene dos, sigan al que va para adentro y no al que va contra la banda O sea, el que está contra la banda ¡Sale! 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 ¡Sale de la cancha! ¡Bien! 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 Yo estoy suicidando la niña y ya está ¿Pero está con los dos pies adentro? ¡É! ¡Bien! ¡Afuera! ¡Fuera! 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 ¡Para adelante Javi! ¡Pasa adelante! ¡Pase! ¡Pase acá! ¡Tiempo fuera! Es el segundo de la mitad, restan 4 segundos en el reloj ¡La bola salió! ¡Bien! ¡Bien! Es el final del tiempo regular Empieza la ofensiva el equipo visitante que ataca hacia la cancha de rugby ¡La pelota Pablo! ¡Sale! 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 ¡Bien! 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 ¡Pate! ¡Bien! 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 ¡Bien, Karouto! ¡Vale! ¡Ay, no! ¡Siii! ¡Bien, 셀! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Hélix Attention! ¡Dávera! ¡Vámonos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Grocillo! ¡Grocillo! ¡HEstá la torta! ¡Vamos! ¡Dale Rodri! ¡Dale Rodri! ¡Hermoso, hermoso! ¡Vamos, mi corajone! ¡Dale Rodri! ¡Sí Rodri, dale! ¡Bien Rodri! ¡Bien Rodri! ¡Bien Rodri! ¡Bien Rodri! ¡Bien Rodri! ¡Suscríbete al canal!